¿Cómo me has pedido que te diga más y más y más y luego más sobre el cultivo de los santurios? Porque todo el mundo queremos tener esta planta, claro que sí, es maravillosa. Y yo te he contestado muchas veces, claro que sí te voy a seguir hablando de él. Y andaba ahorita revisándolos ahí, viéndolos con este calor espectacular que está. Y dije, ay pues déjame y de una vez les voy a platicar sobre él. Y ya este, ven mi camarógrafo, pues ahí voy porque acabas de entrar a mi jardincito. Aquí estás con tu jardincito. Muchas gracias por llegar, muchas gracias por estar aquí, que llegaste a esta cita y depositando tu like y compartiendo. Y por eso con mucha alegría y mucho gusto, como tú me lo pides, yo te voy a compartir. Hay muchos factores que a veces porque no se nos desarrollan. Mira, el anturio es una planta que se adapta a cualquier clima. No te preocupes, si estás muy frío, si está muy caliente, si está tibio, si está alto, si está bajo, al nivel del mar, en la selva. Esa es una virtud del anturio, que se adapta a cualquier clima. Se adapta a interior, se adapta a exterior. Eso sí, no se adapta al sol directo. Tiene que ser con buena luz, pero no sol directo, nada más luz bajo un techo. Si está en interior, pues en una ventana, ¿verdad? Pero que también tenga su ventilación, porque necesita respirar. Él respira por los poros de sus hojas. Entonces, es importante que esta planta tenga hojas limpias. No dejar que tenga polvo. Hay que darle, por lo menos cada mes, una limpiada de hoja. Es una planta que por ahí, ella recoge nutrientes. ¿De dónde los nutrientes? Pues del medio ambiente, del lugar donde la tengamos. Por lo tanto, tiene que ser una planta que no puede vivir sola. Tiene que tener cerca más plantas. Irle creando un microsistema bonito, chiquito, donde sea. Pero que el sistema sea, ¿verdad? De un oxígeno bonito, espectacular. Para que unas con otras, pues ellas se ayudan. Entonces, hoja limpia. Tiene que tener muy buena alimentación. Yo te he compartido mucho. Mira, te compartí uno donde les comparto de la aspirina. Es muy bueno de vez en cuando, por lo menos cada mes, colocar una aspirina acá en el sustrato. Te tengo la vitamina B1. También buena para los anturios. También es bueno darle cada mes. Está el paracetamol. Tengo el oro molido blanco. El casarón de huevo. Es el calcio. También muy bueno para ellas. Tengo algo que es fertilizante. Que no todo tampoco puede ser orgánico. Se facilita a veces los fertilizantes sintéticos. Y tengo uno que, creo que fue un en vivo. Desde que le pongo esto a mis anturios, se desarrollan más o mejor. Algo así. Ahí está el lista de reproducción. Yo en eso te lo compartí en un en vivo. Pero, Lolita, ¿cómo cada mes? O sea, ¿le atiburro todo en un mes y luego otro y otro? No. Pues lo podemos quemar. También, sí. Si exageramos. Por ejemplo, en agosto le puse una aspirina. Para septiembre le pongo una B1. Lolita, la marca de B1, la que tú encuentres, yo caso ofertas. La marca no importa. Nomás que sea B1. A octubre le pongo un paracetamol. Y aún va a tener restos de la aspirina. Aún va a tener restos de la B1. No importa. Y, por ejemplo, el calcio, que lo extraigo del oro molido blanco. Que es el castarón, pues, del huevo. Más bien lo extraigo del huevo molido. Eso se puede poner, por ejemplo, cada 15 días. Y no importa que se junte con los otros. Ojalá y me dé a entender. Pero, quincenalmente, o cada mes, tenemos que estar dándole constantemente buena alimentación. Pero, si le tenemos esa buena alimentación que te hablo. Y le tenemos la hoja muy limpia. Para que él siga reproduciendo flores. Mira. Por ejemplo, este es un mini. Este era un mini. Es hijo de aquí de casa. Normalmente era mini. Y las hojas, no, hombre, le fueron las hojas. Bueno, es hoja modificada. Unas me le han crecido mucho. Muchísimo. Otra las ha conservado mini. Pero, yo, para mí, si una las conserva mini y unas grandes, está bien. Pero, te decía, si ya le tienes todo eso que te he dicho. Y, este, y no estás al pendiente de su riego. Pues, no tiene caso. Lo, así, un pilar esencial es el riego. Y es que, a veces, nos da miedo dejarlo seco por la parte de encima. Porque estamos acostumbrados a que a nuestras demás plantas, nos gusta mucho andar riegue y riegue. Y riegue y riegue. Y riegue y riegue con ellos. No, por eso es una planta que te da flor todo el año y no hay problema de andar encima de ellos. Te puedes ir de vacaciones hasta un mes y no hay problema de riego. Cuando tú regresas, lo encuentras explotando en flor. Vamos a hacer la prueba del palillo de riego. Acércate para que veas. Y vamos a comprobar juntos qué tal está acá hasta abajo él de humedad. Ven para que vean. Y hagámoslo juntos. Mira, así es como él está. Lo tengo aquí decorado con un poco de musgo. Este musgo lo recolecté a ver si prende. Entonces, vamos a entrar. Ya entramos. A ver. Mira, tiene buena humedad. Como ven, está muy húmedo por encima a causa del musgo que yo tengo. Entonces, yo con él tengo que tener todavía más cuidado de la humedad. Bueno, está encima. Pues no le voy a poner nada porque ya lo vi que está húmedo. Pero cuando yo te digo que metamos un palillo o toquemos con la mano, mira, bien fácil. Me han dejado comentarios. Ay, Lolita, yo no puedo tocar. No sé ni cómo tocar el sustrato. Yo no me gusta agarrar la tierra. En primer lugar, a mí me encanta por la energía que me da. Y en segundo lugar, pues se me hace fácil. Pero mira, en tercer lugar, la solución es un palito. Entonces, lo meto. Aquí yo ya veste todo lo que metí hasta abajo. Ahorita que lo saque van a ver. Casi siento que ya llegué hasta el fondo de la maceta. Entonces, mira, saco y ves, de eso se trata, mira. Está el palillo completamente húmedo. Mira, súper húmedo. Ve la diferencia. Aquí está seco en esta parte de aquí, mira. Aquí está seco para acá y aquí está húmedo. Ves todo que serán como cuatro, unos siete centímetros. Alcancé a meter el palito de profundidad. Mira, entonces, hasta siete centímetros casi llegué al fondo de la maceta. Todo esto es humedad. No le debo de poner riego. No le voy a poner nada. ¿Hasta cuándo le voy a poner riego? Hasta que yo vuelva a introducir mi palito. Hasta abajo. Sí, mira. Llegué al fondo de la maceta. Son siete centímetros. Ahí está. Mira. Hasta abajo. Entonces, cuando yo tenga tres centímetros de hasta tres centímetros de humedad, me da de mi maceta, del tamaño que sea tu maceta. De hecho, no debe de ser una maceta muy grande para los santurios. Deben de ser chicas para que se te desarrolle en raíz más bonita y le provoques que él quiere, él quiere sobrevivir. Él siente que está apretadito y es cuando da también mucha flor. Bueno, vuelvo a lo mismo. Cuando tenga tres centímetros de humedad el palo que introduzcas, ahora sí, entonces estoy casi en el fondo de la maceta con tres centímetros de un palo, es momento de colocar el siguiente riego. Lo damos a manera este alrededor el riego de la maceta, alrededor el riego, para que quede húmedo tanto desde mis tres centímetros que ya me di hasta el exterior, hasta la parte de arriba. Y así que sea húmedo. La palabra está bien clarita cuando decimos humedad, no un exceso de riego. Porque cuando hay un exceso de riego, ahogamos esa raíz porque él tiene mucha vellosidad en su raíz y son de muy fácil que se pudran por el agua. Entonces no necesita tanto. Hay que respetar que él vive con poca agua. No es como las demás plantas que ocupan todo. No es que nos agarremos el mismo día que nos toca riego, dándole parejo a todas las plantas, tratándolas igual a todas. No, a ellos se les trata diferente. Y pues a ver si este musgo aquí con él me prende. Y pues así es el riesgo que le tenemos que dar a los santurios. Y ese es un básico para empezar a tener los santurios que tú gustes, el riego. Grábate bien esto y mira ahora sí, vas a ver. Ya que sepas manejar bien el riego, maneja la ventilación, la luz, pues esa que le dé mucha luz, no es para rincones oscuros de interior de casa. No, para nada. Que tenga su luz y su ventilación. Y verás como siempre vamos a gozar de esta planta linda y hermosa. Hay mucho más que hablar y con mucho gusto te lo voy a ir dando y dando. Como si tú me permites irte guiando hasta que logres tener. Vale la pena esta flor exótica tan linda y tan hermosa tenerla en los hogares. Y pues así con este mini es como beige, como amarillento, como hueso. Ay no sé qué color es. Con este pues te mostré el riego y pues un pilar. Otro pilar, la comida, no se te olvide. Tenemos mucho material que seguirte compartiendo. Pero mientras llegamos a otro, no se te olvide ser feliz hoy. Porque mañana no sabemos si vamos a amanecer. Tú y yo tenemos una cita para seguirte hablando de esto y muchas cosas más. Esa cita es aquí, siempre aquí en tu jardincito. Yo soy Lolita, te quiero mucho, mil gracias, mil gracias. Adiós.